Hey yo, RT, Ray Jepa, D-D, D-D, D-S-D, D-S-I-P-A Un gran mundo de surta de calle Tú no, nigga, no trate, no mira fuerte Nunca la mira, fuck ya, no Aquí estamos, pa YOTY, la mezcla perfecta Se revolcó la marea Tembló la tierra, la cosa está fea La luna se prendió con fuego y la muerte rodea Toma pa' que crea, sacándole chispa a la brea Haciendo música de calle que gente juquea Partiendo circuitos, estoy tan cabrón que ni me explico El HP más grande, casario de Puerto Rico Estoy al antipico, yo solo contrato a tu equipo Estoy tan avanzado que si yo muero resucito en la cabina Agarro el maíz y lleno adrenalina Escojo un verso y quiere reventarse la bocina Parto la tarima, amcile bajo la autoestima Por algo me proclaman el verdugo de la rima No te me deprimas, sigue con esperanza viva Llegó el sicario providencia, el que los castiga Escúchate, miga, estoy amolando la figa Pa' asegurarme que destaco, no salgas con vida Corre por tu vida, no mires pa'l lado No hay quien sobreviva Búscate una guarida, nebuleas en el blog Que mi corillo te aniquila Corre por tu vida, no mires pa'l lado No hay quien sobreviva Búscate una guarida, nebuleas en el blog Que mi corillo te aniquila Tira, suspira, lo tuyo cuida mentira Con solo un verso de lira Que todos los tuyos hagan fila Busca vaqueo, ve búscate tres puertos en su apogeo Catorle saco la mierda y los pongo a tirar sepeo Sopla bote, dos en el pecho y tres en el tocote Apuntándome la cherry, metiéndote un pie al bote A botar la chispa, poniéndote un ojo de revista Amarrándote por las patas, pisoteado por la autopista Pellejo en la brea Esto es pa' que en la maldad tu creas Vamos a ver si tienes calle Si mi pueblo rebulea Venga, venga Vamos a despeinarlo con un corte Tu madre te quiso a ti parir Mejor fuese que abortes Yo sé lo que quiero Y si yo tengo que morir Pues morir Y por esos diez mandamientos Yo sé que no toco el cielo Yo estoy decidido Ahora dime de tus decisiones Dime si quieres morir Por hacer dos o tres canciones Corre por tu vida No mires pa'l lado No hay quien sobreviva Búscate una guarida Nebuleas en el bloque Mi corillo te aniquila Corre por tu vida No mires pa'l lado No hay quien sobreviva Búscate una guarida Nebuleas en el bloque Mi corillo te aniquila Para tu respiración Que va a rapear la sensación Si tienes envidia como suelo Muérete de la emoción Y para tu adición Tengo letra sin compasión Mi estilo te supera Luego a la comparación Termino la acción Le tengo pena y compasión Bienvenidos a mi selva A darle caso a este león RT el matón Desafiarte de revolución En Providencia Tengo récord Digno de admiración Él mete presión Santiago con libre presión Desaparezca un guanabí Del rayo Soy la salvación Y con mi evolución Los demás tendrán la maldición De soportarme en emisoras Prensa y televisión ¿Quién suena cabrón? Échámelo a mí que soy ginkón Taíno y a la calle Flecha Pínchale un pulón El abusador Le R.D. Él mete terror El sicario En Providencia Sin duda Soy el mejor Corre por tu vida No mires pa'l lado No hay quien sobreviva Búscate una guarida Nebuleas en el bloque Mi corillo te aniquila Yeah This DJ Short Dog A.K.A. Street Motherfucking Greatest Aquí con Taíno Gatillo Alex Calle Flecha R.D. Tiburón Music Calle Records El King de Flows Matando la competencia Motherfuckers Dog Shop Music Ha 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 ¡Suscríbete al canal!